PEN conmemora a los escritores y periodistas asesinados en la región. Once países y centros PEN en América Latina conmemoran el Día de Muertos. Estos países son Argentina, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. La campaña del Día de Muertos PEN protesta reúne autores de diversas nacionalidades para hacer un llamado a los gobiernos a frenar la impunidad de los casos de los periodistas y autores asesinados en la región. La campaña tiene como objetivo enfocar la atención pública en la atroz violencia que afecta a los periodistas y escritores en América Latina y a ejercer presión en las autoridades de cada país para ponerle fin. La campaña PEN Día de Muertos muestra cómo la situación de amenazas a la libertad de expresión ha empeorado. Desde 2003, más de 180 periodistas han sido asesinados o han desaparecido en países como Nicaragua y Venezuela. La libre expresión se ha deteriorado tanto que medios han sido cerrados y reporteros, escritores, blogueros y tuiteros han sido encarcelados o han tenido que huir de sus países. La celebración ancestral y mexicana del Día de Muertos que recuerda a los difuntos también nos invita a reflexionar y a honrar a todos aquellos periodistas y escritores que han perdido la vida injustamente por pensar, por escribir y por hacer uso de su libertad de expresión. La mayoría de estas muertes no han sido investigadas o sancionadas conforme a derecho. La mayoría de estas muertes no han sido investigadas por pensar, por favor.